Sin descansar Ah, los dragos van en 4 a 25, ¿no? Osea que me tengo que volver con 8 a 50 ¿Tú sabes lo que es ahora que han buffado un montón la velocidad de ataque y el daño? ¿Cómo? ¿Con los mismos item pegando el doble? Coge, 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 coge Cuidado si llego, no puedo tocarlo, estaba el cepo ahí Y le daba y no me salía ni la acción, tío No sé por qué ¿Qué minion la ha matado? Los fantasmas Qué LOL Están flameándose ya, no sé si lo sabes Bueno, ¿quién se está flameando? El otro flamea A ver, ¿por qué me importa? No me importa este juego más, ¿pero por qué? Joder, la voy a mutear al otro porque... Sargon, pues me suena, tío, haber jugado con este Y yo creo que ayer jugamos con este, ¿eh? Sí Me suena muchísimo el nombre, espero muchísimo Bueno, pues aquí se quedan allí Sí Claro Cártala Vale Pues te corre, estoy bien Grache bambino, grache Y un este Es un buen combo, ¿eh? Meter la baba esa asquerosa que ralentiza un 80% y que les eches tú para atrás Sí Sí, y yo me voy pa'lante y... Claro Está todo bien pensado, la verdad A mí me ha salido improvisado Pero igual... Es una carga pa'l gordo, ¿eh? Bueno, ese se maté Mira quién está aquí Coge, coge, coge Venga, hasta luego Vale 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 Y ahora como... No, no puedo No, no, ahora me va a matar si me quedo, ¿eh? Me piro Vete, vete anda No, venían tantos bichos y digo Te vao Y te bajo media vida Vete, te vao No, no, yo estoy contento, ¿eh? Vale Vale A ver, vamos a valorar ¿Qué tan bien iría el objeto ese en Kozmaw? Muchos más ultis Y poco más No? No, no renta No, no renta A este le renta una triple Ahora sí, de calle Después de las botas ¿Hacemos golems? Un enemigo Sí Seis dos, tío Un minuto nueve Locura Si tengo la hoja ya Entra Y te cojo otra vez Te pongo aquí y te cojo otra vez Tengo una carga Ese es el arma Que buena De verdad Tengo una carga Tiene que estar la Kaylin Flameándole hasta la muerte Vamos Bueno, perdonad, chavales, porque he empezado a grabar como al minuto 3 de la partida, para el que lo esté viendo, porque se me había olvidado. Y si la subo, pues que veáis que tiene ese corte por eso. Puedo comprar las botas, ya, si quieres, ya. No, hombre, quédate aquí, estamos aquí, métete, 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 métete. Me encanta mucho, ya me veían. Ahora vamos a pusear y compro. Un chaval atrás como que no hay nadie, no hay nadie aquí. Es que no vienen, tío. Sí, hombre, sí, ahora lo cago. Voy, eh, después de este. Está Zef, está Zef, sal, 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 sal. Sal, que viene Zef. El gancho, de verdad, el gancho no lo ha entrado. Oh my god, lo siento, ha sido una liada mía. Dios, cock. Pero ha sido por el puto gancho también. Pero que no entrases, que estaba Zef. El chino, filipino. Se la hace, ¿en serio? Sí, hombre, si eso dura seis horas. Sí, claro. Pero qué broma es esta. Vaya tela. Vaya tela. Pues ya vamos con 13-3 o algo así y han recuperado 5 kills de repente. No. ¿No? Son 13-5. Han muerto tú y yo, son dos kills y el de arriba muerto. ¿incoo? También, sí. No problemo. No problemo. ¿Poseo este mostrac, ¿y o no? Cura, sí. Vienen, vienen, eh. Está guardeado, salís, nos rodean No, no, no tiene guard Joder, pues, que listo Que ha sido mi niño Diría que ha sido casualidad Es que he comido el cepo No puedo cogerle Por el puto minion, sal Pero nada, eso lo han cambiado, ¿o qué? Sí, te lo juro, o sea, está grabado Luego, cuando esté la partida para verla Lo ves, no me aparece No me aparece la opción De darle, y luego verás que con el cepo Tampoco me aparecía la opción No sé el por qué, viene Seth, sal, sal Azul, ¿eh? ¿Está? Sí, vale Voy, voy ¿Cuánto hace? Vamos a hacernos el longi Porque están por ahí, si quieres Ahí están Pero lo que voy a hacer es captar a la caída de aquí Mira, 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 mira Vale, vale, fuera Son ya cuatro Vamos al bot Mucha cosa aquí No puedo darle a ninguno Venga, ese va a ti A ver, este chico va a ti ¿Ya? Ya está Ya está, ya está Te voto Pues va a acteriófago, tío En serio La acteriófago Está puso a la línea de toda la hostia Sin que entrará que Ahora voy al medio La defender No he hecho las botas de... Yo no llego, a lo mejor Voy con botas full speed Corre mucho, tío ¿Cómo corre tanto? Sí, voy full speed Desde Rusia con amor ¿Ojo? Sí Por detrás, por detrás Ven, 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 ven Me ha movido el solo No me da cuenta Quita la guarda Y ya está Si no te van a ir Mira Voy Eh, mi primo vino Me ha muerto Mal tomado ¿Cómo no me bróna? Ese también es tuyo Ese también Vamos, de raque Pardeo yo aquí Pues el brillo, tío, o bueno, el fervor mejor. Ahí no hay nada que rascar, es que ahí no hay nada que rascar. Pues yo no me voy a quedar, desde luego. Ahí es morir, me cago en... ¿Por qué no me harán agente caso, tío, cuando hablo? Por lo sabio que soy. No ha muerto nadie. No, porque les has salvado el culo bastante, importantemente, eh. Pensaba que iba para adentro, que he brillado. Se ha llegado a la última. No, no, no. Un poquito de defensa, pero cómo me voy a comer. Hostia, pues eso... No tiene... No tiene pasiva ese. Ojito. Yo voy poderoso, yo me puedo pelear bien, hombre. ¿Te puedes hacer tú el sable? El de quitarte la ulti. Sí, hombre. Es que así no me hago yo el Kali, porque los demás no van a morir. Vale. Me estás llamando a Brandengue, ¿no? Sí. Sí. Jajaja. 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 Tío, eso como meta, chaval. Si somos uno menos ¿Cómo vamos a posear? Ah bueno, igual si no hay nadie Bueno, pues nada Regalito ¿Muere? No Lo tengo Tiene morde, eh Voy al bot, tío Bueno, eso azul Pues yo voy al bot, que hay mucha chicha Demasiada chicha No Ah, he perdido lo corto por un clic Un tío arriba de Pantheon 100 por favor No No, pero le va, le va a sacar Uh, tanto Está un poco muerto Tiene pasiva Ya, pero aún así Tenéis una sede, pero no sé Pues bueno, si matáis a Pantheon Estoy yendo Estoy llegando, en realidad Venga, Kaidi Buena, buena 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 Venga, chavales Cuandruple Cuandruple Aniquilada Newsplay Me he metido en el seto Para que no me vieran con la cura Y ha servido No hay nada para pusear aquí, tío A ver si es que eso es lo malo Yo lo he panteado en ulti, eh Vale Regalamos Ah, lástima Pensé que iba a tardar un poco más ¿Qué me compro? Voy a ir a por el filo, ya Ahora el filo tiene más daño todavía Qué rico No es mucho más, eh Bueno, 10 Mira, yo en todos los... Hazte lo de... lo que te he dicho Ah, ya Sí, lo que pasa es que voy también ahora mismo Bueno, vale ¿Puedes ayudar? Eso puede estar muy bien Eso está muy bien Pantheon se ha ido, pero no tenía ulti Uff, que todavía le ha quedado la ulti esa Ah, qué bueno Ese es él Ese es el placer de la muerte ¿Verdad que? O voy Vamos, vamos Vamos ¿Lo vemos aquí? ¿O no? Sí Aquí, 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 panteón Me estaba ayudando. Voy, voy, voy. Anteo una 3 otra vez. Este no va al paseo. Estoy un poco lejos yo, creo. ¿Yo me voy a comprar o qué? Se puede, ¿eh? Yo voy muy, muy, muy... Sí, pero ojito, estamos un poco... Van para ti, Zed. Yo estaba en las últimas. Vale, vale, perfecto. Está bien. En lo que pillo el filo me voy a por la mierda esa del ulti de Zed. Bueno, me lo puedo hacer ya. Me lo voy a comprar otro fin. Pues me lo voy a comprar ya, tío. Y igual me termino luego la cimitarra porque son 80 de daño. Claro. Es que te da la partida, prácticamente. Sí, lo tengo ya. No, de todas maneras igualmente irá por el filo. Primero y luego ya la cimitarra. Sí, con eso ya te vale. Claro. Aunque la cimitarra ya pega una barbaridad, ¿eh? No te creo. Ya, pero el filo, tío. Con la trinidad puesta... Voy subiendo. Ah, no, si se me ha enfocado, ¿no? ¿El Zed? Al que quieras. Yo por mi matamos a lo que quieras. Pero bueno. Qué buena esa. Qué buena esa. Pues un Azor o... Pues un Azor, si queréis. Sí, venga. Te metes y me tiras el parado. Y ahora por ahí sí. Está abajo. Se va a ir por abajo, pero... Voy a intentar ir por aquí contigo. Se suicida hacia adentro. Nah, llegó par mío. Sí, sí. Está más muerto... De casualidad. No muere de casualidad. ¿Estás seguro? Si vas por a... ojo, ¿eh? Ha quedado por... ¿no? Un chaseo... En toda regla y esto. Nah, nah, nah. Bueno, sí. Tiramos aquí, sí. Claro. Si meكas. ¿Qué voy a ser sin vos? Si pones un guard, si se que lo vas a hacer La torre Estaba tanqueando ya, no me he dado cuenta Le tirara por mi el otro ahí como si no hubiera mañana con la ulti Si Ay, le he tirado mal Pensé que le iba a tirar, da igual, me mataba con cualquier ataque Está muy bien, eso de tirar a Evelyn contra el enemigo Pero seguid a nosotros, hombre, que no tienen nada de vida Dad la vuelta ahí ¿Por qué siguen a Lee? No sé No me parece la mejor opción, la verdad Bueno, tengo el filo Y ese le he pedido realmente Lo malo es que no tiene para salir, se ha metido ahí con todo Lo han dejado vivir, pero vamos Me voy a quedar el blue, porque no le va a usar nadie Vamos a ver Voy yendo, tío, pero... Ven, ven, hasta luego Hola Yo he visto la que le he hecho al pateo, ¿verdad? Sí, sí, la de engancharte ahí al... Al rojo Al rojo Sí, le he visto Se ha quedado loco en otra Mira que me ha cogido el blue, pero vamos Uh, qué buena es, tío Ah, no se le gusta Ha congelado, hija de puta, ahí dentro Estábamos para matar ya, sí El equipo ha destruido un inhibidor Nada Fuera Triple se ha hecho, nada, porque dentro era otro Me cago en la puta Bueno Me hago un velo Un ángel de la guarda Termina, facilitarla No, no, sí Ya tengo el hilo y todo Hago ya mucho daño Bueno, pues un ángel de la guarda Bueno, vamos a terminar la cimitarla y luego a ver cómo está el último ítem Es que no sé si cogerme más velocidad de ataque y daño, tío No sé, no sé qué me puedo pillar Un bailarín Sí, o un bailarín O un aguijón Sí, pero un bailarín está ahí El aguijón, el otro El que da... Lo diré ¿Cómo se llama eso? ¿Qué da tenacidad? ¿Cómo se llama? Tío, no me acuerdo, va Sí, como Un varón ¿Sale ya? Pues ahí ya está, pues han tirado a saco O no lo tenían quitado de antes LOL Por aquí igual podemos ir Míralo Sí, 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 sí Sí, sí, sigue, sigue, sigue Debe Bueno, pero ese aquí... Tira. Tíralo. Ya lo he tirado. Lo útil que es, ¿qué? Iiii... He tenido que gastar eso, luego flashear, me ha flasheado, he gastado la cura, se ha tirado con lo otro y ya le he metido la hoja. Se me lo he quedado en nada. Vaya tela el tío. Se las he cogido todas, tío. Sí, la Kelyn se ha comido todo lo que existía aún. Muy buena, Tron. Muy buena. Bueno chavales, lo siento por esos pequeños dos minutos que no había al principio. Pero con esto lo dejamos. No.